Bienvenidos amigos al capítulo número 8 de Zombies, espero les guste mucho este video, no olviden compartirlo, darle like, suscribirse y compartirlo en todas sus redes sociales, yo se que lo dije, pero compártelo en todas sus redes sociales para que llegue mucha gente Y estamos en esta misión, no, no es misión, esperen, esperen, no es misión, me estaba confundiendo con policías, como saben también subimos contenido de policías Estoy un poquito revuelto estos días, oh, what, y si amigos, como pueden ver, estamos en el capítulo número 8, pero ya hay electricidad, hay paparazzi También nos acaba la epidemia zombie, pero no sé de dónde salió tanta gente de estos lugares, se me hace un poco extraña ver tantos militares, tanta gente aquí reunida, no sé si hay algo ahí abajo Miren aquí como que están planeando algo, algo por el estilo, están haciendo algo interesante, oh, oh, qué bueno, qué bueno, porque si no me iba a comer ese zombie que se encuentra en esa parte de ahí Vámonos, vámonos, corre, 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 llegó un zombie, llegó un zombie, vámonos, 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 ahí viene, 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 viene Ahí está, ahí está todo bien, hasta el momento Viene, viene, se acerca, se acerca Ahí está, miren el iPhone Galaxy ahí Wow, como que aquí están, no puede pasar, no puede pasar, al cabo no puede pasar, entonces Oh, sí pasó, corre, 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 corre Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, todo bien No sé qué se deba que haya tanta gente aquí y por qué solo en esta zona hay electricidad Como saben, en el capítulo anterior nos encontramos en lo que es, eh, por donde está el aeropuerto de Trevor y en esa zona no hay nada de electricidad Se me hace un poquito extraño que en esta zona sí haya Y ese zombie no deja de seguirme No sé si se vaya a armar la balacera ahí contra esa persona, espero que no, porque si no me van a llegar a matar y no quiero que vaya a pasar eso Es que miren, si saco el arma y se dan cuenta, les dije, les dije, les dije Obvio, oh, oh, what, what, acaban de inventar una granada Obviamente no les va a gustar que alguien entre Oh, oh, el chaleco me salvó, miren a la mitad, el chaleco antibalas Por esa razón me empiezan a disparar, no es nada bueno sacar un arma Cuando ya estamos en un refugio, es entrar con cuidado Vean que estoy, eh, no tengo el virus, por así decirlo Pero hasta el momento ahorita va todo bien, no importa que los tengamos Que dar la baja aquí definitiva, pero Hay que sobrevivir, amigos, eso es importante aquí en estos casos En estas situaciones de supervivencia No, 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 no Subirnos ahora sí, vamos a investigar un poco más acá A ver si quieren disparar a la gente de acá arriba O no se han dado cuenta O tal vez yo cometí un error y empecé a dispararles Y ellos solo querían matar al zombie, la mujer zombie que andaba en esta zona Creo que eso está pasando en estos momentos Ahí viene un zombie Porque miren, ahorita ya no me está disparando nadie Los zombies se están subiendo Ahí viene, viene, viene Lo siento, señor Oh, ya me bajaron casi toda la vida Vamos con ese poli Un poli zombie Aquí como que ya están un poquito más calma Oh, ya vi por qué empezaron a disparar, miren Y sí, amigos, ya tengo todas estas armas No tengo las que les siguen Ya ven que cuando, como ahorita pueden ver Cambié las otras, en las otras secciones no puedo cambiar Porque solo tengo esas Y sí, porque saqué una mesa que es para construir armas No sé si se la hayan visto Que es en el capítulo número 6 o 7 Si no vayan a verlo Para que sepan de qué les estoy hablando Vamos a salir de aquí No sé qué se debe Miren, mataron a algunos militares Algunas personas están heridas Están bajando los zombies No sé si empezaron la guerra ahí abajo Y yo me confundí Los empecé a disparar a ellos Pero bueno, ya vamos a retirarnos de aquí Para no llevarnos la culpa Que subimos a esta parte Que es como tipo defensa Barricada ahí Muy padre, muy padre Vamos a agarrar esta camioneta Que la verdad me gustó mucho Decidí traerla en esta ocasión Porque, como pueden ver Tiene seis llantas Y se ve muy padre Me gusta, me gusta, me gusta Ahí va, ahí va Uy, ahí la choqué un poco Pero no le pasa nada A esta camioneta 4x4 Me voy a meter de reversa Para que no me vayan a empezar a disparar Y pues me vaya a suceder algo Hay que entrar con cuidado Precaución ante todo Vamos, vamos Ahí va, ahí va, ahí va Me bajo Rápidamente Oh, están en la patrulla de policía Qué padre, qué padre está este Esta situación Vamos a ver si podemos hacer algo aquí Ahí está Siguiente Siguiente Ahí está, ahí está, ahí está Uy, qué bien, qué bien, qué bien Ahí está, excelente, excelente Vamos a agarrar nuestro vehículo Y vamos a retirarnos de aquí Porque no ocupamos nada de ese auto Ya tenemos algunas armas Así que no creo que sea necesario Agarrar las suyas Ya tenemos bastantes buenas armas Bastantes municiones también Eso es muy bueno Así que vamos a retirarnos de aquí O esperen, creo que Ya ven que el subterráneo Tiene dos salidas Vamos a ir a la segunda salida Para checarlo A ver qué hay en esa Me parece interesante Creo que va a haber algo No lo sé, la verdad Vamos a investigarlo Ahí va, ahí va, ahí va Me gusta demasiado el color negro En este tipo de camionetas Que son 4x4 Ofrobar Uh, estaría interesante Llevarlo a esa zona Vamos, vamos Vamos Ahí va, ahí va, ahí va Va a caer, va a caer ¿Cuánto que cae bien? ¿Cuánto que cae bien, amigos? Ahí va, ahí va, ahí va Sí, sí Excelente Oh, sí Bien hecho Distancia 75.66 metros Wow Está muy padre Todo eso Vamos a investigar un poco más Por esta zona Como rápidamente Antes de retirarnos de aquí Porque ahorita vamos a ir a un refugio Uh, un refugio bien padre Ahorita lo van a ver Tiene No sé que tenga Pero está muy padre Según había notado yo Y me habían dicho ustedes Wow, aquí está muy padre No, no, a ver Creo que vi a alguien No, me equivoqué Me equivoqué Tal vez era el efecto de la pantalla Pero no hay nadie Así que vamos a retirarnos ya de aquí Vamos a ir por esta zona Por esta ¿Y ya es todo lo que tiene este? Para esto cierran la entrada Ponen policías Bueno, bueno Cada quien Utiliza su diferente manera De sobrevivir Y yo acepto esta Está muy padre Vamos a retirarnos ya de aquí Vamos a ir por nuestra camioneta Nuestra 4x4 Nuestra bella 4x4 Que está Muy chida La neta Está muy padre Vamos a subirnos Para retirarnos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Uh Ahí va, ahí va, ahí va Uh Excelente Uh, no manches Les digo Por eso es que me gusta tanto Ese camioneta Creo que puedo hasta brincar por aquí Ahí va, ahí va Así lo logramos Oh, pura suerte Pura suerte fue eso Ahora sí Vámonos a nuestro lugar Que vamos a ir aquí Donde están los aviones El deshuesadero de aviones Así se le conoce Creo que en Estados Unidos Y en México hay uno Y en Estados Unidos Hay más de esos La verdad no sé No soy muy correcto Si en México hay Pero en Estados Unidos De qué hay Hay amigos Eso yo lo he visto En algunos programas De televisión Y sí tienen Y están gigantes Son Y Bastantemente grandes Esos Donde tienen los aviones Ya descompuestos A ver ¿Me pueden abrir? O no me van a abrir Ahí va Ah, ¿la fuerza? No importa, no importa Nos metemos, nos metemos Y como pueden ver En esta zona Creo que ya no hay electricidad Sí, creo que ya no hay electricidad Aquí como pueden ver Ya saco un poquito más Eh, no tienen las lámparas Encendidas ni nada No voy a tratar De bajarme de vehículo No sé si se oiga zombies Los estoy escuchando No puede ser Tan rápido Ya hay zombies aquí Esperemos ahorita Eh, los maten O los saquen de plano Para que sea Oh, ¿este qué, este qué? Miren todo lo que hay aquí Es como un tipo de construcción Los zombies Creo que no los atacan Porque no se están moviendo Creo que esa es su técnica De ellos Y como yo me muevo Me ubican más rápido Eh Ok Agarra esa motocicleta Que es la Sánchez Para investigar un poquito Esa zona Y miren todo lo que estoy encontrando Sí, restos de aviones Eso es lo que estoy encontrando No, no, no Estoy encontrando gente Que está reparando vehículos Eh, los está dejando muy padres Eh, para poderlos llevar Para poderlos utilizar Y creo que me voy a venir Quedando en este refugio Durante unos capítulos No sé si ustedes Díganme aquí en los comentarios ¿Qué les puede hacer este refugio? Hasta tiene helicóptero La verdad A mí me gustó bastante Tiene gente cuidando Tiene barricadas muy grandes Que hacen que no Eh Entren los zombies Creo que ahorita ya no hay zombies Así que vamos a retirarnos Sí, al parecer Como que ya los mataron Bueno, al parecer ya los sacaron De esta zona Me imagino Creo yo, eh Creo yo Vamos a investigar Un poquito más por aquí A ver, esperen Creo que puedo entrar En esta zona Ahorita voy a investigar También ahí Las casas de campaña Tengo un poco de curiosidad A ver, vamos ¿Será que nos podemos subir Hasta la parte Atrás del avión? No Uy, nomás es un pedacito Pensé que estaba más grande Ahí va, ahí va, ahí va La moto con todo, amigos El personaje Con todo Ya saben, Marina Armada de México Se la rifa Vamos a agarrar este helicóptero Es que Ah, esperen Mejor primero voy a Eh, agarro el helicóptero Voy a ir aquí a una salud Mary Wither Y voy a juntar Eh, municiones Comida Ya estamos llegando rápidamente A la zona Y miren, ahí se ve Entrando Zono Steel Oh, 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 oh Vamos a checar Vamos a checar A ver qué sucede Estoy un poco nervioso Y aquí creo que son varios ¿No? Pero traemos este helicóptero No sé si puedo hacer Una maniobra Que ustedes la conozcan Es estacionar el helicóptero Subirse a la metralleta Y empezar a disparar Desde ahí Pero no sé si sea Eh, no sé si se puede Más bien dicho En este helicóptero No, creo que no lo voy a poder utilizar Voy a tener que utilizar La arma normal esa que traigo en mano No, no me puedo subir No, no me digas eso Estaba tan padre esta idea Vamos a ver si podemos lograr algo De hecho, como pueden ver Ya se convirtieron en zombies Algunos de los, eh Mary Wither que hay aquí Ahí está, ahí está, ahí está Matamos a este Oh, oh Les digo, miren, miren, miren Tres zombies de los Mary Wither Oh, miren, nos dio una de estas Y cuatro armas Bueno, nos dio tres armas Y un Molotov Que nos sirve bastante Bueno, sí serviría cuando tenemos como una Bola muy grande de zombies Como en este caso Aventarles uno Para que se quemen Uy, no puedo cambiar No puedo cambiar Iba a lanzar el lanzacohetes Pero dije No, no vaya a ser Que le vaya a mi helicóptero de atrás Y me quede sin nada Porque ahorita voy a ir a juntar Algunos refugiados Eso es muy interesante Tengo que ir a hacerlo Va, 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 va Vámonos, vámonos Ahí está, ahí está, ahí está Nos subimos Y vamos a retirarnos Hasta la parte de allá Que es casi llegando a la ciudad Ok, ya llegamos a la zona Está todo correcto hasta el momento No he visto varios zombies O ahí ya me estacioné Creo que un poquito mal Vamos por las personas Ahora sí nos las vamos a llevar A ver, vente conmigo Presiona E y F Presiona E y F Señorita, si viene conmigo Creo que solo caben tres Si no me equivoco Y aquí son cuatro Si no mal conté O son cinco Son cinco personas Esperemos que no les vaya Bueno, sí se van a quedar algunas Pero Ojalá se queden las más fuertes Bueno, se van a subir Los más inteligentes primero Eso sí Ahí va, ahí va Se va a subir Se bajó el hombre Creo que le va a hacer el lugar A las señoritas Oh, se va a ir corriendo Agarré este lugar Sí, se va a subir el señor No nos va a dejar subirse Miren Bueno, es que La supervivencia amigos Hashtag supervivencia Así que vamos al refugio Ya en estos momentos No, esperen Déjenme ir aquí Ok, voy a ver Si puedo hacer algo En esta zona Si no ya me voy a retirar No, no puedo hacer nada Es que ¿Dónde voy a a aterrizar? Mejor ya me voy Para mi refugio Y nos vamos a quedar ahí Para despegar de ahí De la parte número 9 De zombies Y espero les haya gustado El video Primero hay que aterrizar Correctamente Antes que todo Nos bajamos Y creo que ya entraron zombies Miren, están disparando Mis guardaespaldas Sí, creo que ya entraron zombies Eso no es muy bueno Vamos a ver Si podemos limpiar la zona Y pues apoyarnos Nuevamente de ellos Oh, no manches Su arma, miren Y bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado No olviden compartirlo Dale like, suscribirse Si son nuevos Nuestro canal Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete!